Saludos a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy 10 consejos para alargar tu vida de Bertil Maglund un libro interesantísimo feliz que tú le dales a acompañar quédate hasta el final del video, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like y comparte es nuestro compromiso pues sin más preámbulos, vamos a ello y de los 10 consejos para alargar tu vida vamos a leer el consejo número 2 saca tiempo para relajarte está científicamente demostrado que una vida menos estresante mejora la salud por eso relájate y acepta que en la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir la respuesta al estrés ha sido crucial para nuestra supervivencia y por lo tanto es positiva en el fondo ya que prepara el cuerpo para luchar o huir sin embargo, en la sociedad moderna casi nunca hay que luchar físicamente para sobrevivir no obstante, la respuesta al estrés también se dispara por la tensión psíquica por ejemplo, cuando uno se enfada, se enfrenta a problemas económicos aguanta en un trabajo aburrido o tiene demasiadas cosas que hacer así pues, no son solo las amenazas reales las que pueden provocar estrés se genera la misma sensación de estrés con solo imaginar una amenaza o una situación difícil que en realidad no existe y que tal vez no llegue a ocurrir jamás aún así, el cuerpo reacciona ante esa situación de estrés así que, por muy bien que te vayan las cosas puede fomentar tu propio estrés si piensas a menudo en los accidentes que pueden ocurrir a ti o a tu familia en posibles enfermedades o situaciones trágicas similares las noticias en la televisión y en la prensa propician constantemente que se desarrollen nuevas situaciones de ansiedad y estrés en la actualidad sabemos que el estrés es igual de peligroso que el tabaco pero el estrés es una parte natural de la vida y una persona es capaz de soportar un considerable nivel denominado estrés temporal sin embargo, la sociedad actual en la que vivimos mucha gente está conectada constantemente a través del correo electrónico el celular y las redes sociales hay un flujo enorme de información al que enfrentarse y por lo tanto, muchas decisiones que tomar las exigencias en el entorno laboral son altas el ritmo de vida es ajetreado y el estrés se perpetúa cada vez más si no te das tiempo para recuperarte del estrés tu salud puede verse gravemente afectada diferentes tipos de estrés la situación que causa el estrés siempre tiene resultados negativos puede tratarse por ejemplo de algo importante para ti en ese caso el estrés que se genera y tu reacción pueden darte energía adicional necesaria para hacer frente a la situación cada persona percibe el estrés de una manera diferente al igual que puede variar la reacción ante una misma situación lo que para una persona resulta estresante para otra puede ser un reto o algo emocionante estas diferencias en la percepción hacen que algunas personas sufran un estrés más o menos crónico mientras que otras no lo vean como un problema y por ello no se sienten estresadas en absoluto aunque muchos creen que las exigencias de los demás son muy altas a veces las exigencias propias pueden ser las más estresantes si te pones la vara muy alta y esperas que todo sea perfecto en suerte te estresas pero si te valoras a ti mismo según los resultados conseguidos te resultará más fácil motivarte para se forzarte al máximo para sentir que eres lo suficientemente bueno es importante que te des cuenta de que tu valía no tiene nada que ver con tu rendimiento en algunas situaciones también puedes sentirte estresado por no tener suficientes cometidos o retos importantes en la vida la soledad involuntaria el desempleo o una vida carente de sentido y de objetivos pueden generar desesperación y estrés que sucede en el cuerpo el estrés afecta a todo el cuerpo ya que requiere mucha energía consume los nutrientes se agotan las reservas del organismo se eliminan hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol que provoca un incremento de la presión arterial y un aumento de las concentraciones de glucosa y lípidos de la sangre esto hace que aumente la inflamación y la cantidad de radicales libres en el cuerpo daña el sistema inmunológico e incrementa el riesgo de que se desarrollen enfermedades cardiovasculares diabetes, infecciones o cáncer se cree que los periodos cortos de estrés no causan ningún daño los efectos nocivos se dan cuando el cuerpo se ve expuesto a un estrés continuo o recurrente durante semanas, meses o años un estudio reciente ha demostrado que el riesgo de padecer cáncer de mama es de 3 a 5 veces menor en las mujeres que no están estresadas en un estudio realizado en Suecia se puso de manifiesto que las personas de mediana edad sufren estrés y desesperación cogen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de padecer demencia más adelante en su vida algunas personas se estresan muy fácilmente se infadan y impacientan en los embotellamientos gritan a los conductores que les adelantan y se alteran ante las más mínimas injusticias esas personas cogen un riesgo mucho mayor de sufrir una enfermedad cardiovascular como un hito o un infarto encuentra estrategias contra el estrés practica ejercicio a diario una de las mejores maneras de liberarse del estrés es hacer ejercicio en situaciones de estrés es fácil dejar a un lado el entrenamiento físico con el fin de ahorrar tiempo pero es precisamente en esos periodos en los que resulta especialmente provechoso ocuparse del cuerpo y moverse todo lo posible el ejercicio es bueno porque mientras el estrés aumenta la concentración de hormonas del cuerpo el ejercicio la descompone en su lugar se genera una hormona relajante la octidoxidona que procura una agradable sensación de calma duerme para recargar energía hay que dormir para que el cuerpo y el cerebro puedan recuperarse y recargar energía si duermes poco no tienes tiempo pero dará rápidamente energía y eficiencia te será más difícil resolver problemas y te costará más decir que no también te será difícil resistir ya el estrés que haya en tus alrededores más te arriesgas a que te absorba y pasas a formar parte de él respira profundo con calma y de forma metódica es quizás la mejor herramienta de nuestra disposición para combatir el estrés al respirar de forma lenta y profunda llevando el aire al estómago se le da al cuerpo y a la mente la oportunidad de reunir y recuperar fuerzas cuando realiza respiraciones profundas aumenta la circulación sanguínea y baja la frecuencia cardíaca disminuye la ansiedad y se fortalece el sistema inmunológico pero sobre todo se genera una sensación de bienestar y paz interior aprende a perdonar no puedes cambiar el pasado así que empieza por intentar perdonarte a ti mismo y pensar en su lugar que he aprendido de esto luego vuelve a empezar de cero también es importante saber aceptar la disculpa de los demás perdonar un agravio y liberarte del problema aprende a perdonarte a ti mismo y a los demás reduce la ansiedad y la tensión y con ello el estrés perjudical dedica tiempo a relajarte con frecuencia la relajación a través de la meditación el yoga y el entrenamiento mental puede ser muy efectiva para reducir la sensación de estrés ir de excursión al campo o pasear puede ser relajante para muchas personas se ha demostrado también que el masaje libera oxitocina alguna que reduce la sensación de estrés el mode fitness o atención plena consiste en vivir en una forma consciente al presente y no dejar que los pensamientos vayan adelante o atrás en el tiempo permite pasar un par de días sin hacer nada solo existir sal con tus amigos y a ti pasará bien dedica tiempo a tus mascotas lee libros escucha música toca algún instrumento o canta en un coro todas las actividades pueden romper la rutina del estrés y permitir que te relajes 10 consejos para alargar tu vida el libro de el libro de Bertie Maglu el libro que recomendamos en el día de hoy el INSEPULVAD les acompañó libérate del estrés dime en la caja de comentarios cuáles son las cosas que te atormentan nos vemos en el próximo libro recuerda los libros te educan en el próximo libro